Hola, ¿qué tal? Buenos días, eh, se hace raro decir buenos días, estoy grabando esto a las 9.40 de la mañana Y no es que me acabe de levantar, es que me he tenido que levantar a las 6 y media, como imagino que muchos de vosotros Para ver este gran premio de Australia, esta nueva versión, esta V2 de Albert Park Vamos a empezar hablando por esto, ¿vale? Vamos a empezar hablando por la remodelación del circuito Bueno, primero, eh, que eso, que buenos días, que bienvenidos a Formula Fone, ya sabéis de dónde está, ya sabéis de qué va esto que voy a contar Pues estos son los apuntes del gran premio de Australia 2022, en este caso, 3 años sin gran premio de Australia Lo había echado bastante de menos, eh, desde el 19, que no veíamos una carretita aquí La del 20 fue la más rápida de la historia, no sé si os acordáis que antes de los libros 1 ya se canceló O sea, fue tan rápida que no llegamos a ver un coche en pista, pero ha sido un poquito la vuelta a la normalidad Eso es simbólico, este gran premio, un poquito de simbolismo tiene, un poquito de simbolismo tiene porque fue donde empezó toda la pandemia Bueno, la pandemia empezó unos días antes, ¿no? Pero la Fórmula 1, ya sabéis que yo me dijo, yo creo que aquí no pasa nada, no es para tanto Y esta vez, pues con la invasión de pista, al final y todo, la clásica invasión de pista Pues es como que hemos matado a algunos fantasmas, ¿no? Me ha gustado, me ha gustado ver que se volvía a correr aquí Sobre todo por ese simbolismo de que parece que todo vuelve a la normalidad, ¿no? Así que, bien, a nivel global, eh, no solo de Fórmula 1 Parece que todo va volviendo un poquito a la normalidad Pero en China, bueno, China es una movida, ¿vale? Pero en general, el mundo parece que está reaccionando Pero, eh, una de las novedades que traía Australia, aparte de correr, ¿no? A diferencia del 2020 Era la remodelación del circuito Durante esta semana, en el Bólidos, con Javi y tal, yo os he comentado, eh, en directos, en Twitch y tal, si me seguís Que yo no era muy fan de esta remodelación Sobre el papel no pintaba mal Al final, un circuito cuanto más rápido, mejor, ¿no? Quiero decir, nos gusta la Fórmula 1, nos gusta la velocidad Pero echaba en falta frenadas En la Curva 3, especialmente, creo que La han hecho demasiado rápida No me he terminado de convencer Después de ver la clasificación Dije, ok, las on-board son mejores Objetivamente hablando, ahora son mejores Son más divertidas de ver, porque el coche, pues Va más rápido, es más vibrante Eh, al tener menos frenadas Quizá innecesarias, entre comillas Es más espectacular de ver un on-board En una clasificación Pero en carrera Hay veces que esas curvas Insulsas, esas curvas que nos parecen innecesarias No son tan innecesarias Necesitamos puntos de frenada Para que los coches se atrevan a ponerse en paralelo Y clavar un dive bomb O clavar, eh, una frenada Un poquito más tarde Sobre todo En un año en el que la reglamentación Hace que los coches se puedan perseguir tan de cerca, ¿vale? Y que las velocidades punta No siempre sean, eh, lo suficientemente Eh, diferentes Como para poder hacer adelantamientos Yo he echado en falta Creo que la, el acierto O sea, no está todo mal, ¿eh? No quiero venir aquí a decir que está todo mal En esta remodelación Tampoco sería verdad De hecho, creo que puede ser incluso un poquito mejor Que el Albert Park que teníamos antes Pero Lo que más he echado en falta Es esa curva 3 Que no fuera como antes Yo lo habría dejado exactamente como antes Que fuera una frena un poquito más fuerte Porque creo que algunos pilotos Han echado en falta El poder clavar el coche En esa curva Es más rápida Es más bonita de ver, sí Pero He echado en falta Que fuera una frenada un poquito más fuerte Sin embargo También os digo Que ha sido un acierto tremendo Eliminar la 9 Hemos conseguido que los coches Se pongan en paralelo Y hemos visto incluso adelantamientos O intentos de adelantamiento E incluso accidentes Como el de Carlos Sainz Que luego hablaremos En esa chicán De la 9-10 ¿Vale? En general La remanecencia del circuito Creo que está bien No está mal ¿Vale? No es un drama Pero sí he echado en falta Eso Algún punto fuerte de frenada Porque si juntamos Muchas zonas de DRS Con coches Que se pueden perseguir fácilmente Pero sin Puntos de frenada Claros y fuertes Más allá de la De la curva 11 Pues a veces pasa Lo que ha pasado hoy Que hemos tenido un trajito de DRS Y aunque para mí la carrera ha estado bien Es una carrera divertida Una carrera de 6 6,5 O sea, no es una carrera Para recordarla dentro de 20 años Y decir ¿Te acuerdas de aquel gran premio De Australia de 2022? No, ¿vale? No es para eso Porque la carrera que ha estado bien Divertida 6,6,5 Pónganle ustedes la nota que quieran ¿Vale? Yo lo pondría por ahí Un 6, un 6,5 No ha sido una carrera Como para Insisto Contársela a tus nietos Pero Yo no me he aburrido No me aburro porque Perdón Es que estoy quitando el foco Mientras grabo ¿Vale? Estoy quitando el foco Porque me he dado cuenta Que hace zooms Entonces Quería disimular Como que no lo estoy haciendo en directo Pero como va a ser imposible Prefiero contaroslo Ya está No Ha habido un momento Que creía que lo podía hacer Sin que os enterarais Pero era tan evidente Que había dejado de mirar a cámara En fin Que eso no es una carrera Inolvidable ¿Vale? No es una carrera Tal es la peor carrera De lo que llevamos del año Fue mejor Fue más divertida Bahrain Fue más divertida Arabia Saudí Pero Ya te firmo yo Con sangre Que este sea el nivel más bajo De las carreras de este año Porque yo me he seguido divirtiendo Pero el mitad del tránsito del DRS Estaba ahí ¿Vale? Evidentemente No ha sido una carrera olvidable La emoción por la victoria No ha habido Seamos objetivos Pero Yo me he divertido ¿Qué queréis que os diga? Yo me he divertido Y un 6 Un 6,5 Le doy a la carrera No, no le doy un 8 No le doy un 10 Pero Me he divertido ¿Vale? Ya está Un poquito O sea No Ya digo No la recordaré dentro de 20 años Probablemente Dentro de 20 días tampoco Pero No me lo he pasado mal Porque han pasado cosas ¿Vale? Por ahora os estoy hablando de la remodelación del circuito Y de mis sensaciones Pero vamos a hablar de ¿Por qué me ha parecido una carrera divertida o no? ¿No? O podríamos dejar el vídeo aquí Ya sería increíble Pero Hay que hablar de las cosas que han pasado Vamos a empezar por Por Españita ¿Vale? Vamos a empezar por Hablando de los pilotos españoles de España Porque Esta carrera sí que no es para contársela a tus nietos O sea O sea Si solo siguen la Fórmula 1 Por los resultados de los pilotos españoles Cosa que Aunque no comparto respeto No No la veas ¿Vale? O sea Quiero decir Aviso ¿Vale? Imagínate que te acabas de levantar ahora Porque igual este vídeo se publica Antes de que alguno se despierte Para ver la carrera en diferido Entonces Si tú eres de los que disfruta de la Fórmula 1 Solo por los resultados de los españoles Vete 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 a correr Sal a correr Sal a darte una vuelta Vete a sacar al perro Haz otras cosas ¿Vale? No veas Fórmula 1 esta mañana Hazme caso Eh No Consejo O sea Si tenéis un amigo Que sepáis que se va a despertar luego Y solo le interesa a los resultados de los españoles No le hagáis la putada de dejar que vea esta carrera ¿Vale? Porque Ha habido Ha habido Aparte separadas dos cosas ¿Vale? Yo Yo no reduzco todo a mala suerte No, lo siento Creo que lo de Fernando Alonso Si ha sido mala suerte Ahora hablamos de ello Pero antes vamos a empezar Hablando objetivamente De una mala carrera de Carlos Sainz Esto no es mala suerte Mala suerte fue ayer La clasificación Que en su intento Donde podría haber quedado muy cerca del Leclerc Al menos meterse en top 3, top 4 La bandera roja de Fernando Alonso Le anuló la vuelta Y luego en el siguiente intento Tuvo un problema para arrancar el motor Y no tuvo una vuelta de calentamiento Eso sí es mala suerte Lo del sábado de Carlos Sainz Sí fue mala suerte Lo de hoy no Hoy es una mala salida Sí, salía con Durostal Pero es una mala arrancada Muy mala arrancada Carlos se pone nervioso Luego en la vuelta 1 o 2 En la 2 creo que es concretamente Intenta hacer algo un poco extraño En esa chica tan rápida Que hay antes de la frenada de la 11 Y pierde el control del coche Se va por la hierba Otros pilotos Han tenido más suerte Cuando sale por la hierba Y vuelven rectos al asfalto Como le ha pasado a Magnussen Pero él no tuvo suerte Y se enganchó en la grava de después Abandono de Carlos Sainz Y tira por la borda Lo que Viendo el ritmo del Ecclerc y de Ferrari Podía parecer incluso un podio fácil Aunque en ese momento Fuera el 12 o el 13 Porque el ritmo de Ferrari Aquí era insultantemente rápido Pero La fórmula 1 es así Ha tenido un error Carlos Sainz Y ya está Y se dice Y no pasa nada He leído en algún sitio Que el volante a Carlos Se le habían cambiado antes de la carrera No sé hasta qué punto La arrancada Puede ser más Culpa suya Responsabilidad suya Responsabilidad del coche Pero lo que no parece otra cosa Que no sea un error humano Salvo que un dato de telemetría Nos confirme lo contrario En las próximas horas Es que el fallo de pilotaje Está ahí En la chicane rápida Y se pone nervioso Intenta adelantar Me parece que es aún Haas Y pierde el control del coche Por suerte Cuando se reincorpora pista En este momento Que va con el coche totalmente de lado No impacta con Valtteri Bottas Que venía justo por detrás Y abandono De Carlos Sainz Abandono de Carlos Sainz Por supuesto La gente ya ha empezado a categorizar Porque ya saben ustedes Que si alguien nos suelta un fact Cada 10 minutos Se muere Entonces Ya empezó la gente a decir Que desastro de Carlos Sainz Que madre mía Que ridículo su nivel con Ferrari Cuando Es el primer abandono Desde que fichó por Ferrari De Carlos Sainz Que sí Que es una mala carrera esta O sea No estoy diciendo lo contrario Pero es que es su primer abandono O sea Quiero decir Igual acabado no está Vale Igual Igual no está acabado Por fallar en una carrera No sé Digo yo Que se le complica mucho El Mundial Joder Que sí se le complica Se le pone feísimo El Mundial de Carlos Sainz Pero feo feo Pero oye Quedan 20 carreras Y es el primer abandono De Carlos Sainz Una mala carrera De Carlos Sainz Yo ya digo Esto no me parece mala suerte Mala suerte me pareció Lo que tuvo el sábado O me parece una mala carrera Se pone nervioso Y cuando tienes El mejor coche en la parrilla Tienes que saber Que aunque incluso te atasques En un momento determinado Entre coches de De zona media baja Vas a salir de ahí Carlos no lo leyó bien O no sé Qué tipo de problema tendría Y abandonó Vale Se le enganchó el coche En otro circuito Le pasa eso Y no pasa nada Porque es asfalto Y vuelve y ya está Pero En los circuitos Antiguos Old school Cuando cometes un error Lo pagas Y Carlos Sainz Lo pagó Ya está Me insisto O sea Mala carrera De Carlos Sainz Yo creo que ha sido Su peor actuación En Fórmula 1 Desde que debutó De las peores Sin duda O sea Lo digo así de claro El sábado mala suerte Lo del domingo de hoy No me parece mala suerte Me parece una mala actuación Punto Mala suerte es lo de Fernando Alonso Que saliendo décimo Tenía ritmo Con los neumáticos duros Pero el safety car No le vino del todo bien El safety car De la rotura De Sebastián Bete ¿Vale? Hablo Porque él salió con duros Igual que Carlos Sainz Iban a esa estrategia Para que Carlos Sainz Apenas le dio tiempo Por los en funcionamiento Bueno Lo puso en funcionamiento Girando sobre sí mismo Pero eso no es muy práctico ¿Vale? Por eso acabó en la grava Pero Fernando Alonso Con los neumáticos duros Tenía ritmo No iba mal Después de este safety car Del 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 principio Pues bueno No iba ganando posiciones Porque salía con duros Y evidentemente la salida Iba a ser mala Tanto de Fernando Como de Carlos Cuando salen con neumáticos duros Pero Es verdad que cuando Luego consigue el ritmo Después del Después de Que fueran pasando las vueltas Ese safety car de Vettel Del que hablamos De Sebastián Vettel No ayuda No ayuda del todo ¿Vale? Porque pasa demasiado pronto Es verdad que no le venía mal El hecho de De que fueran parando El resto de coches Él estaba cuarto en ese momento No le venía mal Pero le hubiera venido mejor Unas 10 o 15 vueltas después Tampoco puedes calcular Cuando va a salir un safety car Y hacer la estrategia Pensando en que va a salir un safety car Pues hombre Es muy arriesgado Pero yo creo que Fernando lo sabía Y que en esta carrera Le daba igual Lo digo sinceramente Creo que Fernando no está en Fórmula 1 No ha vuelto a la Fórmula 1 Para ser sexto Para ser séptimo Ha vuelto para intentar ganar O para intentar meterse en podio Entonces Creo que De verdad Fernando la estrategia la hace Pensando en Si cuela, cuela Perdón por el tecnicismo ¿Vale? Pero si cuela, cuela Y si no me la pela Creo que ha sido la estrategia De Fernando en esta carrera Porque Si no, no sales con duros Desde ahí Yo creo que la estrategia Era clara de A ver si el safety sale Cuando queremos Y podemos meterse en la lucha Por el podio directamente No quería pasar Ni por la opción Del sexto al décimo Que lo tenía en la mano De Si hubiera salido Yo creo que un neumático medio Como el resto Pero Me gusta Me gusta como Fernando Tiene nada que perder Este año Nada que perder No va a ganar el mundial Porque el coche no le da Pero El sábado sí que nos pudimos Ilusionar un poquito Con un top 4 Aunque luego le pasó Lo que le pasó De la fiabilidad Del coche Que se le rompió Antes de la curva Pero Es A pesar de todo Lo que voy a decir O sea A pesar de Que tú ves el papel Y ha quedado el 17 Vale O sea Quiero decir Que después Para después del periodo De safety car Porque cuando se juntan Todos los coches Va perdiendo posiciones Luego se mete en un trenercito Después de su parada Porque hay que parar Y poner medios Quema los neumáticos medios Y no puede hacer nada En una lucha con coches Claramente inferiores al suyo Luego para Y se queda ahí Cerca de intentar conseguir La vuelta rápida Bueno se queda medio segundo De Lecler De Lecler Que es una salvajada Luego hablamos de él Pero yo aún así Estoy contento Con Fernando Alonso Creo que Igual que os digo Que con Carlos Sainz Ha sido una mala carrera Objetivamente hablando Con Fernando Alonso Sí que ha sido mala suerte Y que está ahí Que Fernando está ahí O sea Está ahí Falta que nos sonría la suerte Una vez Falta que sonría un poquito La suerte Al piloto azuriano Pero Está ahí El talento está ahí Y el alpine está ahí ¿Vale? El alpine está El alpine está Hemos visto que por ejemplo Esteban Ocon Ha hecho séptimo En una carrera Bastante me De Esteban Ocon No ha sido una carrera buena De Esteban Ocon Y que en una carrera Que no ha sido especialmente buena De Esteban Ocon Porque no ha podido ni adelantar Albon con unos neumáticos De 127 vueltas ¿Vale? O sea Albon Luego hablamos de Albon También lo ha apuntado La estrategia local Albon Me ha parecido brillante Pero Que el alpine De Esteban Ocon Este séptimo En una mala carrera Porque no ha sido una buena carrera Porque estaba perfectamente Para quedar Mínimo delante de los dos McLaren Y yo creo que Fernando Hoy en el sitio de Ocon Ese podio hubiera sido de él Pero bueno En lugar de Russell Pero bueno Esto ya es suponer Es buena señal Es buena señal Que una carrera Mala En un fin de semana Bastante regulero De Esteban Ocon Aún así haya quedado séptimo Casi sin querer ¿Vale? Creo que es una buena Creo que es una buena señal De que el alpine está ahí Y de que Fernando Tiene más Tiene más ritmo Y que nos puede dar alguna alegría En el sentido de algún podio Esta temporada Así que Con Fernando estoy tranquilo Relativamente ¿Vale? O sea Mala suerte hoy Insisto Todo lo que podía salir mal Ha salido mal ¿Vale? Ya está Pero Confío Confío y me gusta O sea Diría que es la mejor carrera De Fernando Alonso De las tres que llevamos ¿Vale? Aunque el resultado No haya acompañado Creo que ha sido la mejor carrera Y está ahí El alpine está perfectamente O al menos aquí en Australia estaba Para ser el tercer coche Aunque los resultados No lo demuestren Y si se mantiene así Nos va a dar alguna alegría Fernando esta temporada Seguro Hablando de otras cosas Hablando de Cerrando el capítulo de los españoles Luego iremos haciendo Menciones puntuales también Sebastián Vettel Y Aston Martin Creo que el carrito a la compra Que lleva este año Aston Martin Se va a estudiar en los colegios En el futuro ¿Vale? Rollo ¿Cómo no diseñar coches de Fórmula 1? Es un drama Este coche Es un drama absoluto Y además Sebastián Vettel Y esto no es un ataque A su nivel de pilotaje Quiero dejarlo claro Sebastián Vettel está desentrenado O sea Se le ha notado mucho La falta de entreno Sebastián Vettel lleva Un mes menos de formación Que el resto de pilotos De la parri O sea Se le ha notado hoy bastante Apenas había podido rodar Decentemente Ni en libres Ni en clasificación Y se le ha notado Se le ha notado mucho Aparte del accidente que tiene Es que ya antes había perdido El control del coche Un par de veces Si no recuerdo mal Y había pisado hierba Quiero decir que Con un par de sesiones de libres En la siguiente carrera Seguramente se vaya a poner al nivel Y ya está Y de hecho hemos visto Que a pesar de llevar un mes Sin subirse a Aston Martin Literalmente entre COVID Y mala suerte Y roturas de motor Y tal Estaba a la par Ya que Lance Stroll Que es otro problema También lo tengo apuntado El peligro público Que es Lance Stroll Para la Fórmula 1 Entonces Creo que Vettel Volverá Y creo que Vettel Cuando el Aston Martin Empieza a ser un coche Algo más digno El piloto que marque La diferencia En Aston Martin Va a ser él Pero Ahora mismo está desentrenado Y ya está Y no pasa nada por decirlo O sea Antes de su abandono Antes de su accidente Ya había pisado la hierba Un par de veces Se le veía Pues eso Que le faltaba El tacto del coche Y sobre todo El entrenamiento En lucha cuerpo a cuerpo Con este tipo de coches Que no tiene nada que ver Con los coches anteriores Entonces No voy a decir Que hasta bien lo ha hecho Para lo poco entrenado Que estaba Porque Hulkenberg Lo hizo muy bien Y venía también De su casa prácticamente Pero es que le faltaba Le faltaba entrenamiento Así que nada Yo creo que Vettel En cuanto en la siguiente carrera Pueda tener unas sesiones De libres normales Va a poder volver a estar Marcando el ritmo De Aston Martin Y lo de Lance Stroll Insisto Es que los problemas De Aston Martin El primero es el coche ¿Vale? Porque otros años os digo No, el coche No, el primero es el coche O sea, el coche no está bien Eso es lo primero Que hay que decir ¿Vale? Stroll está haciendo Probablemente su peor temporada En Fórmula 1 Pero es que el coche No está bien Tampoco Pero Stroll es un peligro público O sea, le han metido 5 segundos Por defenderse a bandazos De Valdir y Botas Y luego ha seguido Defendiendo a bandazos De todos y cada uno De los pilotos Que le intentaban adelantar Hasta que le han adelantado También aparte Le ha echado fuera a Botas En la curva 3 No se ha sancionado No se hablará mucho de esto Porque son Strolls Botas Y bueno Pues tampoco le va a quitar El sueño a nadie Pero esto no está bien ¿Vale? Porque Niels Wittich Se puso muy serio Con que ningún piloto Va a poder sacar de pista A otro Bueno, pues ya ha pasado Un piloto ha sacado de pista Claramente a otro Y no ha pasado nada Cuando dentro de 3 carreras Verstappen a Leclerc Por decir algo Le haga lo mismo O Leclerc a Verstappen O quien sea En un duelo Que sea por podio Victoria Alguien dirá Y no se podrá decir Que está equivocado Que porque En esta sí es sanción Y en la de Trolli Y Perdón En la de Trolli Botas No lo fue Es que claro Es que no sé qué Y tendrá razón ¿Vale? Tendrá razón Y volveremos A sentar una jurisprudencia Mala en Fórmula 1 Y se perderá sentido Y esto es dirección de cámara ¿Vale? Es que da igual La persona que pongas Da igual El problema de dirección de carrera Era mucho más que Michael Mas Ya está Lo he dicho siempre Ya está Falta mucha Falta mucha consistencia En la toma de decisiones Que no me parece un escándalo No me parece un escándalo El no sancionar esto Pero si tú dices una cosa Y no la cumples A las tres carreras Pues luego no esperes Que los pilotos Te respeten Ya está Es el problema que tiene El problema que tiene esto Pero bueno Eso que es Trolli Es un periodo De verdad O sea De las Una actuación Terrible de Lance Troll Con cinco segundos Que al final le han costado Esa posiciones de puntos Que hubiera conseguido Con la estrategia De parar en las primeras vueltas Quitarse el neumático medio En una vuelta Aprovechando el safety car De Carlos Sainz Y tirar hasta el final Con los neumáticos duros Podría haber sumado puntos De no ser Porque se ha empezado A defender a bandazos ¿Vale? Aunque a lo mejor Si no llega a formar El trenecito que ha formado A base de defenderse bandazos No hubiera llegado A estar ni siquiera Rodando en posiciones De puntos Entonces Bueno La estrategia de Trolli Ha sido Ha sido Rara Ha sido rara Ha sido peligrosa O sea Creo que ha dicho Voy a intentar frenar A todos como pueda Y ya está Y eso Trolli Duodécimo Con la sanción Si no hubiera quedado Dentro de la zona De puntos Aún así mal No me gusta No me está gustando La temporada de Trolli Ya ayer la lió En clasificación Con la Tiffi Intentando cerrarle De una manera Que no tenía sentido Y provocando un accidente Que seguramente Él no quería provocar El accidente Pero hay cosas Que no tiene sentido Hacerlas en En una sesión De clasificación Y menos en la vuelta De formación de ambos Y ahora pues pasa esto No está firmando Un buen año A Lansestrol Y Aston Martin Tiene un problema serio El primero Insisto Este año El coche El primero El coche El segundo Lansestrol Lansestrol Es un piloto Que lo he dicho siempre Tiene un nivel justito Para Fórmula 1 Es verdad que año tras año Parecía que iba ganando Experiencia Confianza Y cometía menos errores Bueno pues este año Está cometiendo bastantes Entonces Bueno Si algún día Aston Martin Tiene un coche grande Creo que Lansestrol No es el piloto adecuado Para llevarlo a posiciones De victoria De podios Pero Es el problema De la familia Stroll Vale Y creo que Mientras Lawrence Stroll Este dirigiendo El proyecto Aston Martin Lansestrol Tiene el hueco Más que asegurado Así que Lawrence Stroll Podríamos decir Que es el El verdugo Y problema ¿Cómo se dice? El salvador Y el Y lo peor A la vez De De Aston Martin Recordemos que este equipo Se salvó en su día Por La intervención De Lansestrol Pero a la vez Pues decisiones Como las de Mantener a su hijo No le están haciendo un bien Al equipo Ojo que no estoy diciendo Que Nico Hülkenberg En el lugar de Stroll Por decir un piloto Hubiera hecho quinto Vale Tampoco Insisto Ahora mismo El mayor problema Ahora mismo Es el coche No corre Ese coche Es muy mal Vale Es el peor coche De la parrilla Probablemente Pero Tener Pero su hijo No es un piloto Que vaya a exprimir Ese coche Y que pueda conseguir Algún milagro Con él Pero bueno Oye No es mi problema El verá lo que El verá lo que hace Vale Así que nada Stroll Insisto Lo que más me preocupa Aparte de su nivel Es el peligro Vale Lo de conducir sin retrovisores Ya nos hemos acostumbrado Pero Lo de empezar a dar bandazos Para defenderte Pues hombre Eso lo aprendes en karting Que no se puede hacer Vale Así que Imagínate Estando en tu quinta temporada En En el Fórmula 1 Y lo que decía antes de Alex Albon Me parece uno de los hombres De la carrera Vale Que puedo sorprender Decir esto Porque Ha quedado décimo Pero Creo que décimo Con este Williams Tiene bastante mérito Ha hecho una estrategia Un poquito extraña Con Bueno Haciendo toda la carrera Con los neumáticos duros Que hoy Degradaba muy poquito El circuito Menos los medios Que Red Bull se los comía En el primer En el primer stint Pero los duros Era la decisión acertada Cuanto antes te pusieras Los duros en esta carrera Mejor Y Alex Albon Salió con ellos Y acabó la carrera Parando en la última vuelta Vale Como Obligado Evidentemente Porque no puedes acabar Una carrera sin parar Y gracias a la sanción De Stroll Pues rascando Esa décima posición Ahí con Wanjuzu No lo hemos visto En pantalla Pero en el grafismo De posiciones Se veía la diferencia En segundos Y Wanjuzu Cuando sale Albon de boxes Estaba como A tres décimas O cuatro Así que ha tenido Que ser bonito El duelo No lo hemos visto No lo he visto Pero yo me imagino Que ha tenido que ser bonito La manera de Albon De defender El podio Va a decir Los puntos Para Williams Primer puntito Para Williams Este año Bueno Me alegro Me alegro Porque Creo que Lo van a tener complicado Alcanzar la cantidad De puntos Que ya ha conseguido Haas Y Alfa Romeo Pero Está bien Está bien Está bien Que vayan sumando Un poquito Porque Creo que se lo merecen Por cierto Haas Bajó en importante En esta carrera Bajó en importante Una estrategia un poquito loca De Magnussen Que iba haciendo lo mismo Que Fernando Alonso Parecía que podía darles puntos Pero Haas Ha pegado un bajón Muy serio aquí Y me sorprende Porque es un circuito De velocidad punta Y había destacado aquí Haas Precisamente En circuitos De velocidad punta Entonces Bueno Es como El mejor escenario Que pueden imaginarse El año pasado Dentro de unas condiciones realistas No ser el peor equipo Pero después de ver Lo que hemos visto Las dos primeras carreras Pues un Haas Que en general Todo el fin de semana Tanto Magnussen Como Mick Schumacher Pues muy Muy fuera de los puntos Muy fuera de llegar A alcanzarlos siquiera Así que sorprendente Sorprendente después del Haas Que ya vamos viendo Estas primeras Estas primeras carreras Y ya hablando de zonas de puntos Y hablando de zonas de Donde pasaban las cosas importantes Vamos a hablar de La resurrección De McLaren Vale Resurrección de McLaren Eh ¿Os acordáis Al principio de temporada Que decíamos Madre mía William, Aston Martin Y McLaren Que desastre Bueno McLaren Eh Lo decían Se decía en Bahrain Que estaba siendo un problema puntual Con el sistema de frenos Si no recuerdo mal Que no Que habían tenido un problema A nivel logístico Que no les había llegado Y que por eso vimos Aquel McLaren Tan lamentable en Bahrain Que ya mejoró un poquito En Arabia Saudí Y que aquí ha mejorado bastante Y ha vuelto a ser un poquito El McLaren Que todos esperábamos El año pasado Un coche de Zona media alta Un coche que puede ser El mejor del Del resto Muy bien Riquiardo Y muy bien Norris La verdad No se han podido pelear entre ellos Imagino que esto ha sido Norma de equipo Sabéis lo que opino De estas cosas No me voy a repetir Creo que hay momentos De la temporada Donde No se deberían aplicar Pero entiendo Que aquí McLaren Lo que quería era Sumar puntos Para salir de esa zona De atrás de la clasificación De constructores Y ya está Y como tampoco había Una gran diferencia Entre el ritmo De Riquiardo y Norris Pues apenas los han dejado Los han dejado competir Pero quinto y sexto Muy bien Los dos McLaren Aprovechando La mala suerte De Fernando Alonso Y La carrera Insisto Bastante floja De Esteban Ocon Se han colado delante Del Alpine Pero No se han podido colar Delante de Mercedes ¿Os acordáis? Los que me sigáis De hace más tiempo Cuando en 2020 Aquel Racing Point Ahora entendéis Por qué voy por aquí Aquel Racing Point Era un coche Muy rápido Era un coche muy rápido Era un coche grande Y yo os decía Y yo os decía Que era un coche grande En un equipo mediano Que al final Como equipo No sabían actuar Como un equipo grande Pero sin embargo Tenían un coche grande El caso de Mercedes Es justamente el contrario Ahora Mercedes Tiene un coche mediano Pero son un equipo grande Y en carreras Como las de hoy O como las de Bahrain Se nota Cuando tú eres un equipo grande Y tienes muy buenos pilotos Puedes Incluso cuando no tienes El mejor coche Maximizar los resultados Otro tercero y cuarto De Mercedes Después del de Bahrain Segundos en constructores Tienen fiabilidad Y sobre todo Tienen estrategia y cabeza En esta carrera Era Russell El que tenía más Bueno Que iba por delante De Hamilton Porque realmente Tuvo un poquito de suerte Con la parada y tal Russell se puso por delante Y Mercedes Supo gestionar Perfectamente Tanto la estrategia Como La La lucha Entre sus pilotos ¿Vale? La diferencia con Racing Point En 2020 Es que en 2020 Muchas veces En la estrategia Fallaban No sabían planificar Bien las carreras Y sobre todo Había un serio problema Gestionando a los pilotos Sin embargo Ahora Mercedes No ha tenido ese problema Ha sabido perfectamente Tú estás delante Tú estás detrás Lo siento es lo que hay Hamilton Que por cierto Esta es otra ¿No? Mercedes no va a dejar ganar Que Russell gane nunca Hamilton Si estás por delante Estás por delante Y en este momento Como no se están jugando nada Más que los puntos Sin minimizar daños Para la escudería Porque están empezando A temporada bastante mal Russell está por delante Russell se queda por delante No que Russell Me ha contado a mi cuñado Que tienen el contrato Puesto en la cláusula Que no puede quedar por delante De Hamilton Que sí que me caso No, no es mentira Todas esas cosas son mentiras ¿Vale? Yo entiendo que lo usáis Para justificar Al piloto que nos cae bien O que nos cae mal Lo entiendo ¿Vale? Pero es que son mentiras O sea Un equipo inteligente Un equipo grande Como Mercedes Sabe gestionar Este tipo de cosas Y sabe que ahora mismo No es importante Si Hamilton o Russell Está delante Lo importante Es sumar puntos Y en este momento Mercedes Que a duras penas Ha logrado ser El tercer equipo En estas tres carreras Está segundo Hay constructores Está segundo Y tiene ya dos podios Sumados Uno de Hamilton Y otro de Russell El primer podio digno De Russell Porque la broma De Spa 2021 Ahí está ¿Vale? Cada uno Allá cada uno El que lo quiera considerar Carrera aquello Así que muy bien Yo lo digo en serio Estoy contento por Mercedes Me gusta ver como Incluso sin tener coche O sea sin tener un coche Ni de broma ganador Están minimizando daños De una manera Que si realmente Consiguen tener Un coche competitivo De aquí a unas pocas carreras Para Para pelear por victorias A lo mejor No están de todo muertos Para el mundial A lo mejor No están del todo muertos ¿Vale? Y muy bien Russell En comparación con Lewis Hamilton La posición la gana Sí, vale Se la gana Pérez y a Hamilton Un poco por la suerte De la parada Bueno, un poco bastante Pero luego ha gestionado Un ritmo Y tampoco es que Hamilton se haya pegado Se haya pegado muchísimo A su compañero No sabemos hasta qué punto No se ha pegado muchísimo Por No me van a dejar adelantarle Con servos neumáticos Que es una opción Perfectamente viable O cuánto ha habido De que realmente No tenía ritmo Para seguir a A George Russell Tampoco hemos vivido La situación de Oye, dejadme pasar Entonces Muy bien Mercedes Lo que decía Es un equipo grande Mercedes es un equipo gigante Que ahora mismo Tiene un coche mediano Pero sabe gestionar Las carreras Como un equipo grande Y al final Con ese tipo de estrategia Con ese tipo de mentalidad Con ese tipo de De experiencia En estar en posiciones altas Pues han sabido Rascar otro tercer y cuarto puesto Y aprovechar Los fallos de fiabilidad De Verstappen ¿Vale? Que es el siguiente tema Porque Teníamos sobre el papel A priori Un guión parecido Al de las dos primeras carreras Leclerc Marcando el ritmo Y Verstappen detrás Intentando acercarse A la zona de RS Hasta que Vimos que en el primer Steam con los neumáticos medios Especialmente La distancia que iba sacando Leclerc Era salvaje Al piloto Al piloto holandés No había nada que hacer Luego pararon Pusieron duros Parecía que un poco Sí en ese Overcut Que podía llegar Después del safety car Tal Pero No No había opción Para la victoria Pero desde luego Lo que no nos esperábamos Era que otra vez Verstappen Fuera a abandonar Y otra vez Parece que por un problema En el sistema de gasolina Esta vez por suerte Pérez no fue justo detrás Abandonando Él pudo quedar Pudo quedar segundo Pero Otro abandono De Verstappen ¿Vale? Sus resultados este año son Abandono Victoria Abandono Son los resultados más radicales En mucho tiempo Que recuerdo Fórmula 1 ¿Vale? Es como Es como Bueno voy a ganar la mitad de carreras Y abandono la mitad No No sale bien la estadística Max Por aquí no es ¿Vale? Pero Tiene un problema serio Red Bull Hacemos muchas bromas Con el Alpine Con el problema de fiabilidad Del otro día El del sábado Tal Pero El problema de fiabilidad De Red Bull También es importante Tres abandonos Perdón Los dos de Los dos de la primera carrera Y este En tres carreras Preocupante Y sobre todo Tu caballo ganador Que es Verstappen Aunque está muy bien Checo Por supuesto Pero Tu caballo ganador Que es Verstappen Eh En dos carreras ¿Vale? En una se quedó 25 Perfecto Pero 0 puntos de 50 O sea El mundial para Verstappen Se complica Se complica Se quedan 20 carreras Eh Por supuesto Y Y ni Verstappen Está muerto En el mundial Quedando 20 carreras Ni Sainz tampoco ¿Vale? Ni Checo Pérez tampoco Yo no doy por muerto a nadie Es más No doy por muerto todavía Ni a los dos Mercedes ¿Vale? Todavía no los doy por muertos Quiero esperar dos o tres carreras más ¿Vale? Quiero ver si realmente resucitan Si se quedan así Pues nada ¿No? Pero Todavía no los doy por muertos ¿Vale? Eh Pero Evidentemente no ayuda No ayuda sobre todo viendo lo excelso Que está Charles Leclerc No ayuda No ayuda para nada Eh En las opciones de mundial Y a las opciones de que tengamos un mundial divertido Que al final es lo importante ¿Vale? Ya sabéis que a mí Que gane Ferrari Que gane tal Me da Poco igual O sea que decir Bueno Me gusta Charles Leclerc Me parece un piloto muy bueno Pero Yo lo que quiero es emoción por el mundial Ahora mismo Sobre el papel Insisto Nuestra mayor esperanza Para los que queremos un mundial competido Y divertido Entre al menos dos o tres pilotos Es que quedan Diecinueve o veinte carreras Todavía ¿Vale? Esa es la esperanza que tenemos De bueno Supongo que Pues hombre A Leclerc llegará una carrera En la que no todo le salga bien En la que falle Porque es humano En la que tenga un abandono Y tal Y pues ahí Pues Sainz o Verstappen Puedan ganar Recortar Pero ahora mismo Tiene carrera y media En la mano Leclerc Ahora mismo Leclerc tiene un abandono Y sigue siendo líder del mundial Entonces Pinta muy bien Para Leclerc Pinta muy bien para Leclerc Y a nada que Ferrari Sepa mantener el nivel de este coche No te digo ni que siga siendo el mejor Durante todo el año Que hoy lo era Claramente Hoy era una carrera En la que Ferrari Si Carlos Sainz No falla Porque fallo Insisto No es mala suerte Es fallo Si hoy no falla Carlos Sainz Yo creo que llega al podio Fácil Fácil Y a ver el segundo puesto O sea Hoy si Carlos no hubiera fallado Creo que hubiera llegado A esas posiciones de podio Pero casi sin ningún problema O sea El nivel de Leclerc Era imbatible Imbatible Se ha podido guardar Ha podido hacer vueltas de gestión Al final Y buscar otra vuelta rápida En las últimas Teniendo ya la vuelta rápida El nivel de confianza Que tiene Leclerc Con su coche Ahora mismo El nivel de El estado de Ferrari Ahora mismo Es excepcional Es un coche Para ganar el mundial En verano Al ritmo que van Pero yo espero Por el bien del espectáculo Que es lo que realmente Me preocupa Yo lo que quiero ver Es un mundial divertido No a nadie arrasando Que pues tenga algún problemilla Leclerc O sea No por nada Sino porque Entren Verstappen Sainz y Pérez A la lucha por el mundial Vale No me gustaría Que Leclerc Fuera campeón En septiembre No me gustaría Y al ritmo que va Pues es capaz Sobre todo Si Red Bull No es capaz De certificar Su buen coche Con fiabilidad Que su buen coche Incluso hoy Aún sin la fiabilidad Tampoco lo daba para ganar Hoy Verstappen Lo tenía absolutamente Imposible para ganar En la parte del safety car En la resalida Si Leclerc falló un poquito Al arrancar Y parecía que Verstappen Se podía pegar Entonces sí Claro Si además En lugar de Si en vez de quedar segundo Queda abandonas Pues es peor todavía Pero no había opciones De victoria de Verstappen Así que tampoco me parece La situación de dominio Porque Creo que hay gente Muy exagerada No me parece Mercedes 2014 Esta Ferrari Tampoco me lo parece La diferencia De que ya Mercedes Era muy superior Si no volveros a ver 2014 Porque era un disparate Lo que le sacaba Mercedes Al resto Pero sí es verdad Ahora mismo es un equipo dominante Ferrari es el equipo dominante De la partida Y de las tres carreras Que llevamos Esta es la carrera En la que Ferrari Y Leclerc Estaban más fuertes Me ha dado pena No ver a Carlos A ver qué ritmo tenía A ver si era solo cosa de Leclerc O él también hubiera tenido ritmo De rodar en podio Yo creo que sí Porque lo ha hecho En estas dos carreras anteriores Vaya Quedando justo detrás de Leclerc Pero Ferrari está muy bien Ferrari está muy fuerte Se pone muy bien En el campeonato de constructores Y Bueno Es que Ferrari está muy bien Es que cuesta creer Que Ferrari no vaya a ganar Este mundial A día de hoy A lo mejor en tres meses Todo puede cambiar Porque quedan chorro Cientos puntos Por repartirse Y nadie está muerto En la pelea por el mundial De los tres Tres o cuatro equipos De arriba Pero Ahora mismo Leclerc Si tuvierais que Invertir todos vuestros ahorros En apostar a un piloto Lo lógico es apostar al Monegasco Porque está muy bien Y es que aparte Es lo que decíamos O sea Es el piloto más en forma De la temporada ¿Vale? Leclerc está a un nivel espectacular Sin ninguna duda Tiene el mejor coche de la parrilla Y es que además Se le suman Esos pequeños Porcentajes de suerte ¿No? Su compañero de equipo Este año Pues le tiene tomada la medida Después de que el año pasado Le ganara Y además Hoy abandona Su otro rival en el mundial Max Verstappen Abandona Si encima le sumas El talento El de estar en un estado De forma envidiable El ser ahora mismo El piloto más en forma El tener el mejor coche Le sumas Esos pequeños detallitos De suerte de campeón De futuro campeón Chicos Se le pone muy bonito El mundial La verdad No lo vamos a sentenciar Estando en abril ¿Vale? No lo vamos a sentenciar En el mundial ya No quiero Y no Y sería un error Porque hemos visto Cosas muy 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 extrañas en Fórmula 1 Pero Como no le falla La fiabilidad Un par de días A Leclerc El mundial Lo tiene en la mano El mundial lo tiene en la mano Y puede ser uno de los mundiales Más fáciles En mucho tiempo Yo por el bien del espectáculo Espero que no La verdad Yo espero que no ¿Qué queréis que os diga? A mí me gustan los mundiales Disputados Yo es que soy A mí me gusta Como los del año pasado Pues en la última vuelta Todos Debería ser por ley Todos los mundiales Decidos en la En la última vuelta Pero bueno En fin Veremos qué pasa Ahora mismo Bueno los que seáis muy de Ferrari Estaréis de enhorabuena Porque huele a campeonato de constructores Veremos qué pasa Pero Pero los que queremos un mundial competido Pues pelín preocupados Si estoy ¿Vale? Pero bueno Tampoco es culpa de Leclerc Lo están haciendo muy bien Y Ferrari lo está haciendo muy bien Vaya Yo lo he dicho siempre Lo he dicho durante todos estos años En las peores etapas de Ferrari Apostar por Ferrari Es apostar por un caballo ganador en general Cuando Carlos se fue a Ferrari Yo os comenté en su momento Que sí Que McLaren en ese momento Estaba mejor que Ferrari Pero que Ferrari es un proyecto Que Cada poco tiempo Está con un coche para ganar O cerca para ganar Como mínimo para ser segundo Y ahora le ha tocado el coche El coche ganador Si no la lían Que también tiene experiencia En hacer eso el equipo italiano El mundial está Está en la mano El de constructores Porque Carlos Hasta hoy Estaba Teniendo unas actuaciones con Ferrari Muy 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 buenas ¿Vale? Su primer abandono Desde que fichó por Ferrari Quiero decir Ya Ya lo firmaría esto Cualquier directivo de Ferrari Una carrera mala No hace un mal piloto ¿Vale? O sea no creo que hoy La actuación de Carlos Sainz es mala Pero el nivel de Carlos Sainz en Ferrari Está siendo muy bueno en general El campeón de constructores Lo tiene muy Muy bien Y el de Leclerc Pues tiene muy en la mano Ser campeón Porque ahora Este abandono de Carlos Sainz Creo que todavía es pronto Para impedirle luchar Por victorias de tú a tú Todavía es pronto Creo que quizá todavía le queda Otra carrera O otras dos de margen ¿Vale? Para poder quedar por delante de Leclerc Pero Se complica Se complica su rol En el equipo Se complica su rol Porque Es que tiene que Tiene que quedar por delante de Lo que yo iba diciendo Desde que empezó la temporada Tiene que quedar por delante de Leclerc En alguna carrera Y dar un golpe sobre la mesa Si quiere que Ferrari Le tome en serio En la lucha por el Mundial Porque imagino que Carlos Lo que quiere es ganar el Mundial No ganar el de constructores ¿Vale? Así que Esta es la situación Ahora mismo en la Fórmula 1 Esto ha sido un poco El gran premio de Australia 2022 Ya digo Carrera divertida Carrera que ha estado bien Olvidable Bueno pues sí La peor que llevamos de este año Pero ya digo Te firmo Que este sea el nivel más bajo De las carreras de esta De esta temporada Y nos vemos Ni mola La próxima La verdad Espero que les haya gustado Este Estos apuntes Esto no es un resumen Ya sabes que yo siempre me gusta decir Que estos son apuntes Son detallitos Que me gusta sacar de las carreras No es un resumen como tal Porque no hemos mencionado Yo que sé Amixuma Que no hemos mencionado La Tifi Por ejemplo La Tifi no ha abandonado Pues oye Pues muy bien Muy bien Contábamos todos con un abandono de la Tifi Pues no ha sido así Pues oye Pues muy bien Botas Octavo Con el farmeo Bueno pues Cositas No que han pasado Tampoco podemos comentar todo Porque sería un resumen Podríamos ir piloto a piloto Podríamos Podría ser un formato ¿No? Podríamos hacer piloto a piloto Ponerle notas Si queréis Como sección nueva del canal O sea aparte de los apuntes A lo mejor hacer Coger cada piloto Y ponerle una nota Pero es que entonces serían dos vídeos muy parecidos No lo sé Déjame ideas En comentarios Si os gustaría que hiciéramos algo así Rollo Notas de pilotos o tal Podemos estudiar ¿Vale? Pero a los demás Muchas gracias por verme Un ratito aquí en Formula Fons Os recuerdo que estoy muy activo En Twitter En Twitch Tal Ya lo sabéis ¿Vale? Los que llegáis a esta parte del vídeo Yo creo que ya lo sabéis ¿Vale? Los que no lo sepáis Es porque no me aguantáis tanto tiempo Cosa que comprendo Pero los que llegáis aquí Ya sabéis donde estoy En redes sociales activo Así que Nada Nos vemos en siguientes vídeos ¿Vale? Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!